Ok amigos, ¿cómo están? Tengo tres modelos de parlantes de minicomponentes pequeños de los noventas de la marca Sony. Tenemos aquí el del modelo 710S. Ahí tenemos el modelo del CFS710. Ahí lo tenemos. Un minicomponente bastante bonito, bastante potente. Con sus ecualizadores de cinco bandas, su megabass. Bastante bueno, con un sonido también espectacular. Luego tenemos aquí el del 715S. Y el cuerpo original lo tengo aquí. Pero obviamente, como ustedes ven, le he hecho unas modificaciones para seguir usándolo. Le he incorporado un módulo Bluetooth. ¿No? Para poder usarlo en forma inalámbrica y con MP3, ¿no? Con USB o con tarjetas y me ha quedado muy bien. Y el de aquí, el de 1110S. Vamos a hacer un test de cuál de estos tres parlantes de la marca Sony suena mejor. Ok, vamos ahora con el modelo CFS710S. Y un test de cuál de estos tres sí. Entonces, vamos a hacer unador amplio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok amigos, ya tengo ya listo, emplazado, las bocinas del mini componente CFS1110S. Entonces, vamos a probarlo. Ahí va la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, como último bocina, tengo ahora el turno al modelo 715S de Sony. ¡Vayamos con la música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estimados amigos, luego de la prueba de estas tres bocinas de mini componentes de la marca Sony de la década de los noventas, Puedo sacar ya mi conclusión con cuál de ellos he sentido el sonido un poquito más bonito. He sentido el sonido un poquito mejor. En tercer lugar estaría esta bocina, que es un poquito más grande y también es el modelo que salió después de estos dos, en los noventas. Del modelo 715S, ¿no? El CFS 715S. Veo que como que cuando hay momentos de las canciones donde golpea más, se nota que distorsiona un poquito más los bajos. Distorsiona un poquito más, hay como que zumba un poquito, ¿no? O digamos zumba más que estos dos. Y el agudo también como que no lo noto muy, muy, muy pronunciado, ¿no? Entonces, este sería para mí mi tercer lugar. El primer y segundo están entre estos dos, pero hay una particularidad, ¿no? Noto que en este parlante del modelo 710S, se escucha también con buena potencia. Casi similar al de aquí, prácticamente igual. Pero con el tema de los agudos, tiene un bonito agudo también. Las frecuencias altas se notan bien. Pero si hago una comparación con esta bocina de aquí, veo que esta bocina tiene un mejor equilibrio. Tanto en potencia, en bajos, medios, como también en agudos. La canción se escucha aquí con un poquito más de claridad. Si le pones más oído al tema, a las canciones, en los momentos en que los temas hay una exposición más de los agudos, se nota ese siseo un poquito más pronunciado, que hace que las canciones se escuchen un poco más claro, ¿no? Más clarito, más finito las partes agudas de las canciones. ¿Y por qué? Porque vemos que este tiene un piezo eléctrico. Un tweeter aquí, ¿no? Un tweeter que se ve un poquito, ¿no? Se ve parecer es de buen tamaño. Casi se ve como que si fuera pro, como para parlantes más grandes de minicomponente. Entonces, es por ello. Mientras que este parlante, esta bocina, veo que no lo lleva, ¿no? No trae ningún tweeter. No trae ningún piezo eléctrico. Al menos lo que puedo ver, ¿no? Solamente está un buen parlante adentro. Un buen cono. Con centro oscuro. Del modelo 715S. Entonces, entre estos dos, que suenan muy similar, pero en las frecuencias altas, en los agudos, un mejor rango, se nota mejor la canción. Veo que es este parlante. Esta bocina del modelo CFS 1110S. Entonces, ese sería mi ranking. Tercero, segundo y primero. De repente, ustedes también tienen uno de estos equipos. Y, bueno, podrán notar las diferencias si es que tuvieran de repente compararlo con otros parlantes similares de otros equipos Sony, ¿no? En este caso, yo he tenido que hacerlo porque tengo estos modelos, tres modelos distintos. Y para mí, en mi apreciación personal, he escuchado un poquito mejor la canción o las canciones con este modelo. Aparte que, ya, ese es ya gusto personal, el modelo es realmente muy bonito, ¿no? Tiene un modelo muy bonito. Creo que es uno de los mejores modelos de mini componentes pequeños que he visto hasta ahora. Un parlante muy bonito. Me quedaría con este. Por el sonido y también por el modelo, ¿no? Modelo bastante, bastante pro. Sonido más equilibrado. Tanto en rango altos, medios y bajos. Es lo que yo he podido oír. Y, bueno, eso es todo para ustedes, estimados amigos. Y hasta la próxima. Cuídense mucho. Y gracias por su tiempo y por acompañarme en esta prueba de sonido con estos tres parlantes de las marcas Sony de los diferentes modelos de mini componentes de los noventas. Gracias. Chao.